La modalidad de persona jurídica que representa a una organización con responsabilidad limitada y que tiene como objeto social realizar actividades económicas. Bajo la legislación peruana existen varias modalidades de las cuales te recomendamos cuatro para iniciar tu negocio. Dependiendo del número de socios y otras características, debes elegir la modalidad empresarial que mejor se adecue a tus necesidades. A continuación, vamos a describir a cada una de ellas. También conocida como IRL. Está constituida por voluntad unipersonal, un solo dueño, con patrimonio propio distinto al de su titular, que se sustituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa. El capital de la empresa deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de constituirse la misma. El patrimonio también está constituido inicialmente por los bienes que aporta quien lo constituye. Estos pueden ser dinero o activos no monetarios. La empresa tiene patrimonio propio, conjunto de bienes a su nombre, que es distinto del patrimonio del titular o dueño de la empresa. La responsabilidad de esta empresa está limitada a su patrimonio. El titular o dueño del negocio no corresponde personalmente a las obligaciones de la empresa. El titular será solidariamente responsable con el gerente de los actos invertorios de la ley practicados por su gerente, siempre que conste en el libro de actas y no haya sido anulado. En los demás casos, la responsabilidad del titular y del gerente será personal. Las acciones legales contra las infracciones del gerente prescriben a los dos años a partir de la comisión del acto que les dio lugar. La empresa se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa. La empresa adoptará una denominación que le permita individualizarla, seguida de la indicación limitada o acompañada de sus siglas EIRL. También puede utilizar su nombre deviado en siglas. Primero está el titular, es el órgano máximo de la empresa que tiene a su cargo la decisión de los bienes y actividades. Luego está la gerencia, es designada por el titular, tiene a su cargo la administración y representación de la empresa. Recuerda, el titular puede asumir el cargo del gerente, en cuyo caso asumirá las facultades, deberes y responsabilidades de ambos. A esto se le denomina el titular gerente. Esta modalidad de empresa está regulada por el decreto legislativo 21.621, la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada. La ley de la empresa Realidad de la empresa La ley de la empresa Simplemente sciarcia